Hola, buenos días para todos y todas. Deseo con todo mi corazón que este día sea un impulso sanador y revelador. Hoy los angelitos nos hacen una gran invitación a que seamos generosos con nosotros mismos y con los demás. Miren que vamos llevando una secuencia. Estamos en un tiempo en el que nosotros necesitamos conectarnos con un estado de bienestar, un estado de felicidad, de sentirnos a gusto y en plenitud con todo cuanto somos y expresamos, ¿cierto? Entonces hoy se va a mover mucho la ley del karma. Hoy en este día se va a expresar como todo lo que se mueve alrededor o en torno a los procesos kármicos que aún no hemos trascendido. Pero ese karma que es lo que nosotros no hemos trascendido e integrado internamente no tiene que ser algo tan complejo. A veces pensamos que el karma pues es algo terrible, horrible, miedoso y le tenemos mucho miedo y no hay que ponerle como esa connotación, sino que simplemente ese karma son esos aprendizajes que nos han costado un poco más. Pero si en ese momento nos abrazamos y nos ofrendamos bienestar, simplemente lo que logramos es que veamos y observemos ese karma con amor, lo podamos abrazar y cuando lo abrazamos pues es más fácil para nosotros aceptarlo y trascender los procesos. Entonces hoy la consigna es proporcionarnos bienestar, porque como es un día de karma, normalmente pues podemos sentir emocionalidad, angustia, podemos crear o reconocer niveles de estados de caos, ¿cierto? Entonces cuando dentro de ese caos yo me concentro y me enfoco en darme ese bienestar, es como una oleada de frescura para nosotros. Entonces bien concentrados, enfocados en ofrendarnos ese bienestar a nosotros y como sabemos que se va a expresar karma también en los demás, porque pues eso es un proceso colectivo, entonces también tratemos de ser lo más amorosos posibles con los demás, lo más justos, lo más generosos posibles, desde un nivel que sale del corazón sin pasar por encima de nosotros, pero entendiendo a los demás y siendo compasivos, ¿sí? Bueno, hay una importante recomendación, yo anoche monté un rosario, el rosario de la sangre de Cristo, ¿por qué monté ese rosario? Porque ese rosario es muy poderoso para liberar, para trascender, para sanar, es un rosario que eleva muchísimo la vibración y que nos ayuda a desatar todas esas cosas kármicas, todas esas cosas del pasado, todas esas cosas que nos tienen como, como que están ahí agarraditas y que no hemos podido soltar y liberar, y como es un día kármico, entonces la idea es que hagamos ese rosario también para apoyarlos e impulsarlos en este proceso, escúchenlo todas las veces posibles, ¿sí? Y también otra invitación, miren que ya estoy montando todos los sonidos, los olfejos y sonidos pineurales, esos audios hay que escucharlos varias veces en el día, yo les monto audiositos de a cinco minuticos, para que sea fácil pues para todos escucharlos una y otra vez, la idea es que lo escuchen al menos tres veces al día, para que esa ruptura a nivel del inconsciente, subconsciente y supraconsciente se vaya generando de una manera más coherente, recuerden que estamos en una pausa en los decretos del yo soy, para darle paso y entrada a las armonías, a los olfejos, a los sonidos bineurales, y que de esa manera elevemos nuestra frecuente, entonces hoy es un día especial para hacer trabajo interno, porque es liberación del karma, todo lo que aprovechemos en sanarnos, liberarnos y elevar frecuente, entonces escuchemos esos audios, el mayor número de veces posible, escuchemos el rosario, seamos generosos y conectémonos como con todas las cositas, pues que se han estresado en el día a día, para ofrendarnos bienestar, meditemos mucho, los audios pues vuelvo y les digo, los pueden estar escuchando mientras trabajan, mientras manejan, en cualquier momento, haciendo una fila, se ponen unos audífonos y lo escuchan, lo importante es que eso se vaya impregnando en la energía de cada uno, y el rosario pues, lo ideal es hacerlo concentraditos, pero si lo ponen y cuando vas manejando no pasa nada, si se interrumpe no pasa nada, la idea es que lo vayan haciendo, lo vayan haciendo, porque esta manera es el interior, si lo va a ir replicando, entonces bueno, les deseo un feliz y amoroso día, un día lleno de bienestar, un día lleno de liberación, un día muy profundo, feliz, alegre y de mucha conciencia. ¡Gracias!